¡Parse! ¡Oye! ¡Dios! ¡Te necesito! ¡Háblame! ¡Ayúdame! La caprichosa sigue enojada. Me gasté la recarga llamándola y nada. ¿Qué vamos a hacer, pues? Va, pues. Plan A 2.0. Las mujeres se conquistan por el estómago y la hamburguesita y sale. Hágale, pues. Va pa' esa. ¿Qué hay que hacer? Vaya a la estación de servicio ESO móvil más cercana. ¡Pero rápido que va a llover! Tanqueas 7.000 y compras un código por 9.000. Lo registras en la página web tanqueología.com Ya tenés un combo de McDonald's. Se los llevas a la caprichosa y todos contentos. ¡Ey, ojo, pues! No me dejes morir. Confío en vos. Sí, sí, relajado. Yo cuando te falla, confía en mí. ¡No me dejes! Hola Caprichoso, viniste a engordarme, ¿cierto? Te dije, confía en vos, pero está muy rica, gracias.